Vengo del país donde el pasado y el presente se conjugan para crear un ambiente mágico, lleno de tradiciones y leyenda. Soy Mirka Borja y soy Ecuador. Soñaba que podía ser libre y estar en armonía con mi cuerpo, mente y espíritu. Hice las paces con mis dudas, demonios y culpas. Con el tiempo entendí que las páginas de mi vida las debo escribir yo misma. Desde allí nace en mí la perseverancia, porque jamás me he dado por vencida para hoy por hoy estar a tan solo kilómetros y cruzar un continente y vivir parte de este sueño llamado Miss International Queen. Llevo en el pecho y en mi corazón la magia de poseer diversos casos sociales. Como embajadora mundial, esta responsabilidad que he adquirido con honor y compromiso para demostrarle a Tailandia y al mundo un poco de la esencia de la mujer ecuatoriana. Pero con ellos quiero hacer énfasis. Que no importa cuán grande sea tu problema, siempre tenga una sonrisa y nunca pierdas la esperanza.